como lo ven amigos hoy estoy aquí en un lugar en un parque venimos de camping pues ahora si venimos una familia grande habemos uno dos tres cuatro cinco seis familias de camping es un gran gusto poder estar compartiendo aquí en familia digamos como en familia porque todos somos una misma familia convivimos juntos en varios lugares pero hoy se nos dio la oportunidad de estar juntos acá en lo que es un camping aquí en en virginia lo que es el área de fairfax y estamos felices es un ferfax lake es un lago donde podemos estar juntos y acapar muchas personas traemos a por ejemplo esta es la casita de campaña que yo tengo y muchas personas traen así como ese pequeño así como ese pequeño carrito trailer traen para acá nosotros estamos acá todos son somos conocidos estamos en en un mismo área bueno pues para mí es un gusto mostrarle partir parte 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 de lo que es bueno de lo que es esta experiencia como en familia me gusta compartir me gusta divertirme y hoy parece que va a ser una noche muy 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 divertida al ratito vamos a ir a un lago aquí en el largo de esferfax vamos a ir a ver qué es lo que capturamos y como siempre va a querer su comproy un saludo para el amigo crack ramírez que nos dé siempre en el área de guatemala en san marcos un saludo va a querer tu comproy que me mira allá en guatemala también mis amigos salvadoreños guatemaltecos mexicanos mis amigos que ven en españa un buen saludo y un like para ustedes y gracias también por sus adiós que le dan a mis videos gracias también por 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 todos los comentarios que ponen en mis videos en los minos de views dan en mis videos les agradezco bastante un buen like para ustedes y en lo personal les doy las gracias a cada uno de ustedes por hacerme y hacer y hacerme que mis videos sean muy buenos proces aquí estoy con un amigo de venezuela él está luchando por encender él está él está luchando por encender la fogata pero no logramos hacer que las parrillas a ver amigos me gustaría un saludo para venezuela a ver para dónde venezuela aquí estamos para ustedes y el mundo eso que viva jajaja un buen saludo que bueno eso es en pareja me alegra bastante y aquí está como como siempre no perdiendo la costumbre como se encendía la leña en nuestros países soplando no ardía la leña porque estaba mojada pero ahí le damos así es aquí están mis mujeres mi señora esposa como siempre may mucho gusto ella es una mujer super excepcional de guatemala un buen saludo para todos los guatemaltecos de la ciudad capital de guatemala así es que un gran saludo para ustedes mis amigos y les voy a ir compartiendo poco a poco de lo que vaya sucediendo en nuestra área de camping así es que un saludo cordial para ustedes y seguimos viendo nico 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 mira si hay nico ok mis amigos hasta luego bueno mis amigos aquí estamos esperando el resto del grupo que viene a pescar y que vivan los niños este vídeo va exactamente hoy sólo para niños y principiantes para pesca así es que mis amigos principiantes les dejo este vídeo y vamos a ver los setups que vienen para principiantes así es que vamos a darle amigos arturo oye arturo cómo te sientes cuántas veces has pescado cero cero esta es tu primera vez y que que sientes qué opinas que te va a gustar vas a probar no lo sabes todavía y tu camila dímelo perfecto la positivismo de camila y tú tu primera vez de pescar perfecto y usted también ok perfecto entonces yo les deseo mucho éxito el día de hoy este nico nico vamos a pescar hoy ok que vas a pescar hoy ballena tiburón shark y shark ok perfecto eso me gusta ok exacto abre el vídeo no no momento esto tienes que abrirlo y pasarlo acá suelta ok ok ahora sí pásale vamos a abrir el seguro el seguro es este acá vamos a hacer esto acá y el hilo lo vamos a pasar por el lado de arriba así como está ok exacto hasta llegar al último agujero como se dice nícola como se dice nícola no mamá mamá me ayudas a llegar arriba bájalo hazlo de un lado bájalo ok al llegar a la punta ustedes van a jalarlo y dejarlo directo hacia donde está el carrete acá si falta uno más si falta uno más la guarda así que la tuya es muy grande ok y lo dejamos ok ahí está bien suéltalo y jalarlo espera no 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 es que aquí se enredó ok perfecto lo jalas hasta aquí verdad exacto lo dejamos ahí y cerramos esto ok cerrado eso perfecto ahora viene el resto de trabajo es mío deme un momento yo les voy a amarrar algo vamos a ver algo bonito y extraño con estas personas aquí me gustan los amigos cuando es por primera vez que instalan las lombrices así es que esta es de la forma correcta de la lombriz que tiene que instalar déjeme mostrarle a ver toma exacto exacto pero cuál es la parte que tú dices que tiene que entrar esta cortaleca esta cortaleca esta cortaleca y esa parte es bien miren mis amigos esta es la parte correcta como se instalan las lombrices exacto 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 esta es la forma correcta como tiene que quedar la lombriz agarrada acá y acá miren si mi esposa me agarró dormido y me la pintó así es que quieres que te ayude yo pinto a mi papá si si todo se termina de pasar no importa a lo que queda sobrando tiene que quedarse moviendo la punta para que el pez vea yo pinto a mi papá en la cara ahí está bien ahí está bien yo pinto a mi papá a ver déjame ayudarte no importa no importa estas lombrices son muy pequeñas porque traje lombrices de lo que son de eso es bueno porque va a traer los pescados eso es bueno eso es bueno eso es porque los pescados van a ver los pescados exacto miren mis amigos así están las cañas no tienen que estar enrolladas acá tienen que estar libres desenredadas así dígame señor exacto que buen fish agarrado hola 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 este es bueno buen fish agarrado el señor este no te muevas no te muevas estos son accidentes que ocurren eso es normal ok ok vamos todos tienen que enrollar tiene que enrollarle un poquito más ahí estamos otro poquito más tú quieres enrollarle más cuidado con estamos un poquito más este está dura verdad porque tienes que ver acá arriba si eso te cuesta enrollarlo es porque aquí arriba está trabajo ok ok sorry ah thank you good luck thank you ya la podemos lanza hold down ok muévala enrolla un poquito mira exacto estas están buenas ok alguien nos regalo miren lombrices de nightcrawler esos están excelentes un poquito más ok como lo van a lanzar miren pues miren no lo jales no lo jales no lo jales espérate un momento por favor espera que la lancemos pon ese vasito allá no lo hagas así no lo jales dale la ajá y por vente acá ok perfecto usted hágala para acá la idea es que esta cosa este hilo lleve a la punta de ahí si ustedes van de nuevo a quitarle el freno el freno es esto ok pero tienen que agarrar el hilo con la mano esta acá acá y le quitas el freno así levanta stop agarras acá con esta mano presta atención si con esta mano con esta mano agarras el hilo acá ok le quitas el freno así si le quitas el freno acá ok le quita el freno quita el freno ya perfecto ahora con la mano agarran acá le quitan el freno y lo y tiran la cosa tiren eso al llegar hasta allá pero no le quita la mano porque eso está enredado arriba momento voy yo cuidado con la mano ok ahí estamos agarran acá agarran acá con la mano y tirela agarran la caña porque si la tiran con la caña no va a ser excelente tiene que soltar tiene que soltar el hilo a la hora de tirar la tengo que soltar si a la hora de tirar tengo que soltar exacto pero tiene que poner que tirarle primero el freno acá a ver déjeme hacerlo ok y ahora la suelta pero si está enredado está enredado excelente dele ajá si pero tiene que agarrarlo para que no se le caiga ya ya ok igual tú la agarro así la lanzo ajá así y porque jalan la cosa esa por eso la idea del flotador el primer pez del niño como se llama Arturo ok Martín miren amigos el primer pez de Martín en esta vida así es que felicidades Martín si muy bueno he pedido un zapato jajajaja excelente ok aquí está mi nuevo equipo de pesca señores miren es una felicidad verlos a ellos así también ok ok está sabroso claro todo lo que prepara Gildy está sabroso eso dicen me mando acá Dj Griffin j deer y que hora es ahorita que usted se está preparando tacos a esta hora estamos preparando tacos a la carnita asada Soo eso ¿A cómo los van a dar? A dos dólares, a dólares, a dólares. Está jodido con ustedes, sale caro comer. Bueno mis amigos, aquí estamos los hispanos haciendo taquitos de noche. Bueno, estamos, se oye mucho, están haciendo taquitos y otras personas haciendo deberes. ¿Dibujos? Ok. Nosotros los conocemos como pinchos, pero no sé cómo lo conocen las más personas. Pinchos también. ¿Cómo conocen los pinchos? ¿Cómo pinchos? Aquí está la mayita, la famosa mayita haciendo tortillas. Camila. Camila. ¿Qué haces Camila? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo tortillas. ¿Tortillas? Y bueno, ¿y no contigo se hacen las arepas? Yo también hago tortillas. Ah bueno, eso es bueno. Aquí estamos todos. Ey, esto es lo mejor, miren. Estará la parte de una fogata. Uy, Dios. Ahí está Douglas, miren. Ah, perdón, pero no se logra ver a Don Douglas. Ahí está. Ahora sí está Don Douglas ahí. Ya lo voy a contestar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al gusto, al gusto! Aquí estamos felices ya. ¡A cómo los tacos! ¡Saludos! Eso es bueno, miren. Este es un buen recuerdo de este año. ¡Que viva la cuarentena! No, perdón, la cuarentena. ¡Ja, ja, ja! Ok. Ahora sí. Estamos casi listos para comer tacos. ¡Viva la cuarentena! Gracias por ver el video.